Buenas tardes. Bienvenidos al curso de Psicología Cognitiva de Procesos Cognitivos 1. La verdad que es impactante ver tanta gente acá para la conferencia inaugural. Estamos todo el equipo de Cognitiva doblemente contentos, no sólo por tener el aula llena, que siempre es una alegría, sino también por contar hoy con la presencia de Diego Góllombeck. Bueno, yo preparé varias cosas para contarles de Diego, voy a tratar de resumir un poco porque si no no nos va a dar tiempo para escucharlo a él, que es la idea. Pero me parece que es importante que sepan que Diego, además de ser un investigador famoso, es también un gran divulgador de la ciencia. Y quizás sea más conocido por ese tipo de cosas que por sus aportes científicos. Fundamentalmente por la cantidad de gente que lee una y otra cosa. Pero la verdad del asunto es que en los dos lados es un tipo formidable. Yo, algunas de las cosas que quiero comentarle Diego tienen que ver con las cosas que ha hecho. Por ejemplo, ha conducido varios programas de televisión. Yo, como algunos se han pasado acá, como Proyecto G, desde la ciencia, el cerebro y yo, dirige la colección científica, la colección Ciencia que Ladra, que es una colección de libros que les recomiendo, valen la pena prácticamente todos. Tienen que ver con científicos que quieren sacar la cabeza del laboratorio. Tiene un montón de premios. Entre los últimos que he visto, le dieron el premio UNESCO-CALINGA de divulgación científica, que es un premio muy importante. Pero la verdad del asunto es que él mismo dice que no se imagina haciendo ciencia sin contarla, como tampoco comunicando ciencia sin hacerla. Y esas son las dos facetas que lo acompañan siempre, incluso cuando uno habla de fútbol o del clima. Él siempre está como a caballo entre la ciencia y el querer enseñar algo, el querer contar algo. Es claramente un docente en toda la dimensión de la palabra. Esto encierra varios problemas para nosotros. Yo quiero compartir con ustedes dos preocupaciones que hemos tenido estos días al preparar la venida de Diego. Una que ya te lo habían advertido algunos amigos, tiene que ver con que corremos el gran riesgo los docentes del curso de que ustedes, a partir de la charla de Diego, esperen que nuestro curso sea la mitad de divertido y de interesante que la charla de Diego. Desde ya que los que piensan que eso va a ser así están equivocados, es prácticamente imposible no solo ser la mitad de interesante que lo que es Diego contando cosas, sino la mitad de divertido. Y eso lo van a ver ahora a continuación. El otro tema que nos interesaba plantear con la visita de Diego es que Diego es un personaje de estos que uno a veces no valora muy bien porque lo tiene cerca. Y eso nos pasa mucho en Uruguay, que no valoramos lo que tenemos cerca porque nos da la sensación de que si está cerca no debe ser tan importante o tan grande. Déjenme contarles que en este mismo momento, en Uruguay, pero seguramente también en otros países, habría, hay muchas instituciones que estarían dispuestas no solo a pagar mucho dinero por estar escuchando a Diego, no dos veces como lo vamos a escuchar nosotros porque Diego ahora después a las cuatro y media va a dar una charla en el Paraninfo de la universidad, sino tan solo una vez. Y eso es importante por una razón, y es que la vocación de Diego no es contar por contar, sino que es contar para transformar. Y yo creo que esa es, en el fondo, alguna gente me ha preguntado, ¿cómo lo convenciste para que viniera? Bueno, después les voy a contar algunos secretos, pero entre otras cosas, él pudo venir hoy porque en Buenos Aires es feriado. Entonces, él está invirtiendo su feriado, digamos, en pasar por acá con nosotros, ojalá no se arrepienta de eso. Y quiero contar una anécdota para terminar la presentación, porque es algo de lo que queremos, de alguna manera, transmitirles con la presencia de Diego, que es esa capacidad para, siendo grande, ser cercano. Cuando estábamos arreglando esto, yo le dije, bueno, Diego, mirá que, si venís solo por el día, bueno, llegás a las nueve de la mañana, yo veo de irte a buscar el aeropuerto, pero yo tendría, tengo clase en nueve y media, pero todavía arreglar, por eso la gente de las nueve y media, no sé si alguien estuvo en este salón, estuvieron con el resto de los profes del equipo, y Diego me contestaba, no, Ale, no te preocupes, yo me voy en el COP. Después me di cuenta de poder leer el mail varias veces que era el COPSA. Y él realmente pretendía venirse en el COPSA, llegando a las nueve de la mañana, dando dos charlas y volviéndose a Buenos Aires, hoy a las seis de la tarde, cómo va a pasar. Por suerte no lo dejamos, no porque no se pudiera tomar un COPSA, pero sí porque pudimos aprovechar más tiempo con él, básicamente. Y yo creo que esto es parte de lo que es Diego, ¿no? Esta capacidad de ser un grande y a la vez estar cerca de los otros, de los que espero considere de alguna manera sus amigos, y poder así influir en la gente, ¿no? Influir con lo que él sabe, porque en el fondo, él sabe que el conocimiento es algo muy preciado como para dejarlo encerrado en la cabeza de algunos pocos. Y creo que es de eso que nos voy a hablar hoy, de qué tenemos en la cabeza. Diego, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias por invitarme, está buenísimo estar acá. Disculpen que llegamos tarde, porque estaba comiendo un cordero, estaba buenísimo. Se lo dije. ¿Todos ustedes quieren ser psicólogos? ¿Qué los parió? Es parecido a nuestro país. Así estamos. Dice un biólogo, ya para que me odie. Pero vamos a hablar de otra psicología que tiene que ver con esta materia, tiene que ver con lo que se está haciendo en investigación en esta facultad. Bueno, Ernesto. Como decía, se hace una investigación que ustedes por ahí ni siquiera lo saben, se está haciendo investigación de la San Puta acá. Me encanta putear en la universidad. Esa está haciendo investigación muy grosa, no desde hace mucho tiempo, y ahí somos un poco paralelos en las dos orillas. También en Argentina, no en Argentina, en Buenos Aires, psicología es evidentemente clínica, y dentro de clínica hay unas escuelas, particularmente psicoanálisis, lo cual no tiene nada de malo, pero casi no ha dejado lugar para la psicología experimental, para tratar de entender qué hacemos, por qué lo hacemos, cómo somos. Y de eso se trata esta materia, se trata lo que hacen sus profesores, y ojalá muchos de ustedes quieran volcarse, no solo hacia la clínica, sino también a tratar de intentarlo, a tratar de hacer investigación. Entonces, tratar de un poco contar algunas cuestiones de los que trabajamos en investigación con el cerebro, y tratar de empezar a fascinarlos, si no se fascinan con esto, estamos perdidos, básicamente no se fascinan con tratar de entender al cerebro. Pero claramente vamos a hablar de ciencia, ¿no? Y en mi experiencia, cuando vos presentás una charla que se llama La Ciencia de, o Ciencia I, o lo que fuera, en la mayoría de los auditorios, tal vez incluso en este, inmediatamente se genera una reacción, ¿no? Y la ciencia es muy clarimilente, y puede metarse en la cabeza de todos ustedes y saber en general qué están pensando, si hay una charla que empieza con ciencia. Y son dos palabras, ¿qué es moble? ¿Verdad? No mientan, ¿sí? Te entienden, mandan una clase de ciencia, yo quería hacer psicología, ¿qué tiene que ver con la ciencia eso? La ciencia, que se acuerdan de cuarto grado, yo con lo que voy a decir, voy a hablar de la tabla periódica de los elementos. Eso es la ciencia que uno se acuerda, y no la ciencia de tratar de entendernos, de hacer experimentos con nosotros mismos, incluso, con la gente que nos rodea, para entender qué es lo que hacemos. Y como vamos a hablar de ciencia, sí o sí tenemos que empezar con experimentos. Funciona, funciona, sí. Y le propongo un primer experimento para demostrar alguno de los poderes de la ciencia y de la psicología. Y este experimento se trata de untar los dedos, así. Miren acá, miren que los veo a todos desde acá, ¿eh? ¿Podés dejar la cámara? Me quedo quieto, me quedo quieto. No te creo. Miren, esto ya de por sí es un experimento. Si algunos han puesto el pulgar izquierdo arriba, y otros el pulgar derecho, eso es innato, si eso es genético. Pero ese no es el experimento que les quiero contar. Ahora, levanten los dos dedos índices, más o menos a la altura de los ojos, más o menos como los tengo yo. Los tienen que quedar flojitos, si no muy duros, pues si no, no funcionan. Más o menos relajados. Y ahora, sigan así. Y lo que les voy a promover es una prueba del poder de la psicología, porque a través de órdenes que yo les voy a mandar de mi cerebro al cerebro de ustedes, va a pasar algo. Y las órdenes son, miren la punta de los dedos, los dedos relajados, y frente a mi comando, resulta que los dedos se van a empezar a acercar. Y se acercan. No es que ustedes los quieran mover. No, 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 no. Yo los estoy moviendo. Los dedos se acercan. Y ustedes no los pueden parar. No los pueden parar. No los pueden parar. Y se tocan. ¡Chan! Ya está el experimento. Primeramente vi que se dividieron en tres grupos. Ustedes. Primer grupo. Empecé a hablar, hicieron... ¡Woo! Segundo grupo, despacito se acercó, se acercó, se acercó. Tercer grupo, a mí no me jodé. Conmigo nada. Sacando esos escépticos, que vamos a ver cómo les va en el examen. Es muy loco esto que acaba de pasar, ¿no? Esto de que yo diga algo y los dedos se muevan. Este experimento es una pavada. La posición relajada de los músculos, de los dedos, no es esta. Es esta. Por lo tanto, si ustedes realmente se relajan, los dedos se van a empezar a mover solos. Y con esto pueden ser el alma de la fiesta. Así que ya se llevan a una pequeña tarea. Pero básicamente lo que acabamos de hacer es un poco lo que yo les quiero contar. Que se resumen perfectamente en esto. ¡Chan! Y esto sienta por el examen. Esto, como todo el mundo sabe, digan, sí. Es el oráculo de Delfos. O sea, conocete a ti mismo. Y de eso se trata, no la psicología, la ciencia en general. La ciencia se trata de entender por qué hacemos lo que hacemos. La psicología en particular, porque se trata de nuestro comportamiento, de nuestras motivaciones, de lo que somos en el fondo. Eso no es maravilloso, tratar de entender por qué decidimos algo, por qué algo nos emociona, por qué recordamos algo. Y eso es la ciencia. Conocernos a nosotros mismos. Y a veces, conocernos cuando hacemos cosas muy extrañas, hasta completamente contraintuitivas. Y de eso se trata el siguiente experimento. El siguiente experimento les voy a pedir que hagan lo que va a decir ahí en la pantalla. O sea que... ¡In! Yo explico. ¡Fuerce una sonrisa! Allí. ¡In! 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 Están un poco llenos ustedes. ¡In! Miren que... ¡In! 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 Y ahora, mientras fuera esa la sonrisa mía, una pregunta científica exposta! Esta pregunta se hace en los laboratorios de psicología cognitiva de verdad. Y la pregunta, ¿eh? ¿no dejen esto? Es... Esa. ¡In! 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 No sonríen. Sí. Bueno. ¡In! 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 preguntas para ustedes. Pero no para que las piensen, para que las sientan. Primero, la pregunta es fácil. ¿Alguna de las dos semisonrisas? ¿Esta o esta? ¿Se sienten también con esta? ¡Hala! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Contaje! ¡Eh! Esa es fácil. Esta es más difícil. ¿Esta o esta? ¿Alguna de las dos se siente mejor que la otra? ¡Ojo! No que sea más fácil hacerla, sino que se sienta mejor. ¿Eh? 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 A ver, ¿cuántos por semisonrilla izquierda? ¿Eh? ¿Cuántos por semisonrilla derecha? ¿Cuántos no sabe o no contesta? No es fácil. Hay que estar concentrado, relajado, etc. Pero si lo hacen, van a ser que una de las dos se siente mejor. Esto que parece difícil es de contra trivial. Tiene que ver con un mito del cerebro que todos ustedes escucharon y leyeron en muchos lados. Y este mito dice que tenemos dos cerebros. Seguro que lo escucharon. Tenemos el cerebro derecho y el cerebro izquierdo, ¿sí? Que son completamente diferentes. Que uno es el racional y el otro es el emocional o lo que fuera. Esto es un mito. Tenemos un solo cerebro, ¿sí? Funciona todo el tiempo en conjunto. Sin embargo, es un mito que se basa en una exageración. Efectivamente, hay funciones que se dicen están lateralizadas. O sea, que tienden a activar más un cacho del cerebro que el otro. Y entre esas funciones está la función motora. Resulta que este cacho del cerebro controla a esta parte del cuerpo. Está cruzada. Y este cacho a esta parte del cuerpo. Quiere decir que las dos semisonrisas, cuando las fuerzan, están siendo actuadas por áreas diferentes del cerebro. Si una de las dos se siente mejor que la otra, no importa cuál, quiere decir que hay algo de funciones separadas dentro del cerebro. Una, por simplificar muchísimo, y esto lo voy a negar frente a la prensa, una de las dos está más feliz que la otra. Sea la que sea, ¿no? Vamos a meter con qué hace el derecho, qué hace el izquierdo, etc. Eso es bastante trivial. Y de hecho, esto que ustedes lo pueden demostrar con un experimento mucho más casero, es agarrar a alguien y sacarle una foto sonriendo. Por ejemplo, esta. Y ahora ustedes tienen que decir, ah, porque es mi hijo. ¿Vamos? Efectivamente, agarran y sacan una foto a alguien sonriendo. Y después la parten al medio, esa foto, ¿sí? La agarran y la parten al medio. La pueden, si la tienen en papel, la parten con una tijera, hacen una fotocopia, o lo que fuera, o la ponen en Photoshop y la parten al medio. Y a partir de cada mitad generan una cara completa. O sea, van a tener una cara formada por dos semicalas derechas o por dos semicalas izquierdas. ¿Entienden cómo es el experimento? El resultado es este. ¡Tarán! Son dos personas distintas, ¿verdad? Este es Tachocho, ¿sí? Este es Tachocho, ¿sí? Este es Tachocho, ¿sí? Este es Tachocho, ¿sí? Este es Tachocho. Y este es, pa, no me use para los experimentos. Bueno, esta es la prueba justamente de lo mismo que ustedes hicieron en sí mismos cuando, perdón, cuando forzaron la sonrisa. Efectivamente, hay partes del cuerpo diferentes que responden a partes diferentes del cerebro. Yo les dije, esta parte era trivial, este experimento. La que no es trivial es la de forzar una sonrisa y sentirse bien. ¿Por qué no es trivial? ¿Por qué es contenta intuitiva? Uno piensa, y está bien que piense así, que se emociona y luego actúa. Uno piensa que está contento y luego sonríe. Uno piensa que tiene miedo y luego sale corriendo. Ustedes acaban de demostrar con este experimento tan vago que es exactamente al revés. Uno primero actúa, primero viene el cuerpo y después viene la emoción. Primero forzás la sonrisa y después estás contento. Primero salís corriendo y en ese salir corriendo que te lata fuerte el corazón, que respires más rápido, está el miedo. Esto es una base de la psicología, de hecho, del fundador de la psicología experimental, un tipo llamado William James, ustedes lo deben conocer, si no lo conocen lo van a conocer a lo largo de la carrera y sobre todo en este tipo de materias, un capo, absolutamente un capo, que tuvo este tipo de intuiciones. No las mostró experimentalmente, pero resulta que muchas de las intuiciones de este tipo James, hoy en día la neurociencia está mostrándolas. Por ejemplo esta, de que el cuerpo participe en las emociones. O sea, le parece como tirado de los pelos, como que el cuerpo es la emoción. Y sí, ¿dónde sienten el miedo ustedes? Pongasé que ahora hay un río tremendo y se asustan. ¿Dónde lo sienten? En la panza, en general. En la panza, en el pecho, en el abdomen. O lo mismo las famosas mariposas en la panza de los enamorados. Mariposas en la panza, adrenalina. Esa adrenalina que se secreta muy rápidamente cuando tenés una emoción. ¿Y dónde está la médula adrenal? Y por acá, muy cerca de la panza. Por tanto, ahí es donde lo sentís. Ahí es donde el cuerpo expresa esa emoción. Pero en realidad, si tenemos que elegir una parte del cuerpo que tenga que ver con la psicología y obviamente una neurociencia, no es cualquier parte, sino que es lo que tenemos en la cabeza. Lo que da título a esta charla que estamos haciendo. Vemos acá y acá saben que tenemos números astronómicos. Unos números que son comparables a los de los astrónomos, a los de los geólogos. Ahí es donde los biólogos, los neurocientíficos, los psicólogos, tenemos big data. ¿Por qué? Pues tenemos ceros para tirar al techo. Tenemos miles de millones de unidades de neuronas. No solo eso. Tenemos varios órdenes de magnitud más de charlas entre neuronas. De las conversaciones entre las neuronas. No solo eso. Esas conversaciones no son fijas. Cambian y cambian todo el tiempo. Por el solo hecho de yo estar hablando con ustedes, me están cambiando las charlas entre las neuronas por unidad de tiempo, por segundo, por milisegundo, y a ustedes también. Más allá de que les guste o que no, que les estén pasando bien o no, les está cambiando el cerebro. Es más, hay una analogía que también es un neuromito, que dice que el cerebro funciona como una computadora. No, no es así, de ninguna manera. Es otra cosa. No les diría que es más ni menos. Es otra cosa. En el cerebro no hay software y hardware. Es lo mismo. Esto parece una consigna de partido de izquierda en la plaza, ¿no? Porque el hardware y el software es lo mismo, compañero. Y es cierto, así funciona el cerebro, diferente a cualquier otra cosa que conozcamos en el universo. Es el objeto más complejo por ahora del universo conocido. No es poco eso. Claro, tratar de entenderlo es una tarea complicada. Hay gente que dice que nunca la vamos a entender o que algunas de las funciones del cerebro nunca las vamos a entender. Esto hasta tiene un nombre propio en psicología, en psicología experimental. Si es un nombre muy original, muy poético, muy complejo, lo llaman el problema difícil. El problema difícil es cómo entender las funciones superiores del cerebro, cómo entender un cerebro que se piensa a sí mismo, cómo entender la conciencia. La mayoría de los que trabajamos en esto no creemos en el problema difícil. Creemos que es cuestión de tiempo, de saber más, de tener mejores herramientas. Pero que es complejo no cabe duda. Y lo más loco de todo es que todo eso esté ahí adentro. Esté acá, adentro de nuestra cabeza. Había una película de hace muchos años que se llamaba Hombre mirando al Sudeste, quizá alguno de ustedes la vio. Hay una escena en la cual el protagonista, un tipo muy particular, está en un hospital psiquiátrico donde están guardados cerebros disejados y los está desgranando, los está agarrando con la mano y su cerebro es verdad, cerebro es desgaste, por así llamarlo. Está desgranando en la canilla y está diciendo, mira vos, acá estaba este tipo. Acá estaban sus emociones, sus recuerdos, su historia. Todo eso honesto, arrugado, gris, feo. Y sí, esos somos nosotros, arrugados, grises, feos. Y aunque es un poquito sobre la forma, el peso, el volumen de esto. ¿Cuánto les parece que pesa el cerebro humano adulto en promedio? Apuesten. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Un topeza el cerebro adulto en promedio? ¿Quién? 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 ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Quién da menos? Tres. Tres kilos. Vamos, vamos y vendemos. Un kilo. ¿Alguien da más o menos o nos quedamos con eso? Cinco kilos. ¡Vamos! Bueno, les voy a decir, en promedio el cerebro humano pesa más o menos, más o menos, un kilo trescientos, un kilo trescientos cincuenta. O sea, se acercaron bastante, ¿sí? ¿Ustedes sienten un kilo y pico arriba del cuello? Andan así. No, de verdad. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser? Una pesa de un kilo acá sostenida por el cuello y no la sientas. ¿Cómo puede ser? ¿Alguna hipótesis? ¿Por qué? Tenemos toda una estructura para sentirla. Pero aún así tendrías de sentirla. Eso puede ayudarte a llevarla. Pero vos no la sentís. Yo no siento el peso de ninguna parte de mi cuerpo. Pero te pones una pesa de un peso acá y no te acostumbras. No es que has estado un día, decís, ya me olvidé. Y andás sin ningún problema. Eso es el equilibrio. Pero la vas a estar sintiendo. De hecho, subjetivamente sentís bastante menos. ¿Sí? Se calcula de subjetivamente sentís unos cuatrocientos gramos sobre el cuello. ¿Cómo puede ser que pasaste un kilo trescientos a cuatrocientos gramos? ¿Hipótesis? El cerebro te dice que sientas menos. No. No es una mala hipótesis, ¿sí? Pero no pasa con otras partes del cuerpo. Es raro. ¿Hipótesis? Porque en realidad el cerebro va creciendo mediante que vos vas creciendo. Vos entendés que de nada sentís que te pusieron un kilo en tanto a la cabeza. ¿Qué ya lo vas sintiendo a poco? No es mala. No es mala esa hipótesis. Pero es tan. O sea, esto es lo que yo te digo. Vos no te adaptás. Adaptás una palabra técnica. Si te pongo una pesa, la vas a seguir sintiendo bastante tiempo. Es cierto que no tanto tiempo como toda tu vida. Porque el cerebro lo llevaste contigo toda tu vida. Pero no es esa la explicación física, por así decirlo. Después estás haciendo una explicación más psicológica o subjetiva. ¿El cerebro no tiene terminaciones nerviosas? A ver, repito. El cerebro no tiene terminaciones nerviosas. Todo lo contrario. El cerebro son todas neuronas. Lo que no tiene son algunas cosas. Por ejemplo, no tiene receptores de dolor dentro del cerebro. Pero no es lo mismo que no tener terminaciones nerviosas. Es sencillo el cerebro. ¿Cómo está? Arriba del cuello. ¿Está ahí? Está quieto, en el aire, apoyado. Está flotando. Está flotando. En agua. Algo muy parecido a agua. ¿Y qué sucede con todo cuerpo sumergido en un líquido? ¿Alumnos? No. 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 Sí. Experimenta un empuje de abajo hacia arriba. Igual. No. No se ve. No, no. No se ve. no. Sí. back. Igual en el peso de un médico desalojado. Bonic absolument, lo empuja para arriba. Entonces sentís que pesa menos. Subjetivamente sentís que pesa menos. Con el conjunto cerebro más agua. No se tira un peso más agua. Pero es 1,33V. ¿Es el peso del cerebro de un hombre o de una mujer en promedio es lo mismo no, depende de lo que trabaja la persona como todo no es muy bien decir lo estoy hablando siempre en promedio con lo cual el promedio incluye a todos los tamaños el kilo 300, kilo 350 es el peso promedio del cerebro de un hombre y el de la mujer pesa más a ver, ¿cuántas piensan que pesa más? ¿cuántos piensan que pesa menos? ¿cuántos duermen en el living boy? el cerebro de la mujer en promedio pesa unos 150 gramos puntos suspensivos menos el del hombre ¡odio! ese odio, además de iónico por supuesto, es histórico eso es lo que la gente dijo cuando se pesaron por primera vez muchos cerebros y sí, es una prueba de la inteligencia de la superioridad a todas las cansadas que se les ocurra de hombres contra mujeres hasta que a alguien se le ocurrió algo parecido a lo que decía ella por ahí vale, pero ¿cuánto pesa una mujer? ¿cuánto pesa el cuerpo de una mujer? por respecto al peso del cuerpo de un hombre menos, mucho menos en general el cuerpo de una mujer es mucho más liado el cuerpo de un hombre entonces lo que nos importa no es el peso del cerebro sino el peso del cerebro en relación al peso del cuerpo y cuando se hicieron las cuentas no se habló más del tema no se imaginan cuál es el resultado al respecto pero esto es muy antiguo podemos hablar muchísimo sobre el cerebro su peso, las formas, etc. pero como en otros casos el tamaño no importa hay una cosa que sí importa del tamaño si ustedes dibujan un cerebro lo van a dibujar seguramente así agugado con rayitas ¿por qué tiene rayitas? si ustedes van al supermercado a comprarse seso de vaca para hacer ravioles no se los recomiendo pero supongamos que van ¿tiene rayitas? de la vaca casi no tiene tiene muy poquitas tiene comparado con la nuestra si van a un laboratorio a comprarse seso de rata para hacer micro ravioles tampoco se los recomiendo ¿les parece que tendrá rayitas o no? no, casi no tiene es casi liso ¿qué nos están diciendo estas rayitas con respecto al cerebro? ¿qué es? ¿qué son esas rayas? está bien está bien diga ¿qué es demasiado grande? está concentrado en una está en un va por ahí podría haber seguido creciendo ¿por qué no es como un globo que sigue creciendo cada vez más? porque tiene algo duro tiene hueso tiene un cráneo acá y la estrategia de crecimiento pasa rulitos o sea, rulitos se llaman circunvoluciones por supuesto es la estrategia de crecimiento de todo el cuerpo nuestro tubo digestivo si fuera un tubo si fuera una cañería lisa no nos sirve para nada porque no alcanza la superficie de ese tubo para absorber todos los nutrientes que necesitamos ¿qué hace ese tubo? genera rulitos rulitos se llaman vellosidades no contento con eso las vellosidades generan micro rulitos o sea, micro vellosidades y con eso aumentan el tamaño efectivo del tubo digestivo 300 veces las circunvoluciones aumentan la superficie de la parte de afuera del cerebro la corteza sería la cáscara de una mandarina eso es la corteza en promedio más o menos ese es el volumen que ocupa un poquito más por ahí aumenta unas 50 veces la superficie efectiva de la corteza de la parte más afuera y evolutivamente tener más corteza por razones que van a ver a lo largo de este curso es particularmente importante ¿sí? pero esto se sabe desde hace mucho tiempo que el cerebro tiene que ver con nosotros de esto se sabe desde antiguísimos antiquísimos perdón papiros uno de los cuales está nada menos que en Asterix el criopata porque si no lo llaman es bibliografía obligatoria para este curso este criopata aparece este papiro ¿sí? no, películas no ¿qué película? ¿por qué? ¿le va a Asterix hablando en gallego? aparece este papiro ese papiro se llama el papiro Evers un papiro farmacológico donde te presentan casos como un bademejum en cierta forma casos y cómo tratarlos y en este caso vos sos el médico ¿sí? y se te presenta un caso donde se te viene un egipcio con un agujero en el cráneo y vos podés meter el dedo y el dedo sale lo sacas y está verde y huele espantosamente mal ¿cuál es el tratamiento para esa persona? mirarlo a los ojos y decir no te puedo tratar bueno, parece muy sabio por parte de los egipcios lo que ustedes ya todos se dieron cuenta no tendría ni siquiera por qué decirlo es que ahí claramente dice cerebro ¿verdad? este es el jeroglífico del cerebro dicho esto nos vamos a meter con dos partes del menú de esta clase y vamos a hablar un poquitito del sistema nervioso de esta parte que es importante saber de qué estamos hablando cuando estamos hablando del sistema nervioso y después dependiendo del tiempo hablaremos un poquito más de algunas cosas cognitivas como por ejemplo entender científicamente la cognición las ideas por qué pensamos algunas cosas que pensamos empecemos por el comienzo que es entender qué es un sistema hay muchas definiciones en el sistema ustedes seguramente vieron varias en otras materias en el secundario en el liceo lo que fuera y todas son buenas pero tenemos que elegir una para tratar de entender qué es un sistema nervioso qué es un sistema endócrino qué es un sistema conductual si así lo quieren definir la posible definición de sistema es un conjunto formado por dos subconjuntos uno de partes y uno de relaciones eso lo podés aplicar a cualquier sistema uno podría ser las partes del sistema cardiovascular y después sus relaciones cómo se juntan las partes del sistema nervioso y cómo charlan entre sí y si vos entendés las dos partes entendés el sistema lo interesante de esto y me estoy adelantando un poquitito a lo que iba a decir en el todo un rato es que cuando vos juntás muchas partecitas el resultado puede ser completamente impredecible eso lo que llama nivel de organización de un sistema imaginemos que tenés un montón de ladrillos tenés una pila de ladrillos acá que son las partes claramente y construís una pared que es un todo un sistema o como quieran llamarlo obviamente que la pared es más que el montón de ladrillos ¿de acuerdo? si una pared tiene propiedades que no tiene el montón de ladrillos pero también es menos por ejemplo en la pared no tenés la cara de arriba ni la de abajo de los ladrillos lo que vos podés decir en todo caso es que el todo es diferente a la suma de las partes en el sistema nervioso por ejemplo uno de los todos podría ser el cerebro que efectivamente es una suma un montón de ladrillitos un montón de neuronas y otras cosas que vamos a hablar al menos por arriba no es que sea solamente más es distinto tiene propiedades diferentes que no se dan simplemente por juntar millones de neuronas pasa algo que todavía no terminamos de entender cuando se juntan esos millones de neuronas que le dan propiedades específicas a ese sistema por ejemplo una propiedad llamada conciencia conciencia entendida como que estoy vivo como que me pincho y me duele como que veo un color y digo ese color es rojo claramente es una propiedad del cerebro pero es difícil entenderla con un montón de neuronas que se juntan así como es difícil entender a una persona como una coctelera donde pongo un montón de células agito un poco ñaca 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 y sale un grito es raro pensarlo de esa manera porque hay propiedades que van más allá de juntar cosas pero si nuestra definición de sistema es partes y relaciones hablemos empecemos a hablar por las partes y las partes más conocidas del sistema nervioso son las partes celulares o sea las neuronas en Argentina había durante muchísimo tiempo una revista infantil sé que llegaba aquí también por la tal vez no se está conocida que es la Villiquen una revista muy conocida cerró hace un tiempo yo tengo gran orgullo en mi biografía que Ale no lo mencionó pero yo colaboré tanto con Villiquen como con Antiojito a lo largo de mi vida y en Villiquen o en cualquier revista equivalente está la famosa neurona de Villiquen que es esta ah, perdón uh, se cuenta no la puedo no la puedo sí, pero no importa debe ser un problema entre Mac, PC y esas cosas pero no importa les cuento y se trata o puedo dibujar no, no puedo dibujar básicamente ustedes reconocen una neurona como una cosa como un redondel por acá con una carita feliz bien grande unos pelitos estos que están por acá que le salen en ese redondel un hilo que le sale por acá y un triangulito por acá esa es la neurona de todos que vamos dentro al menos en nuestro imaginario de neurona está buena para entender muy a grandes rasgos qué hace una neurona qué partes tiene y lo que fuera pero como escala es una porquería si este circulito que yo les decía estaba ahí tuviera el tamaño de un puño o una pelota de tenis ese hilo que le sale tendría unos 2 a 3 kilómetros de largo mientras que los pelitos que tienen por acá llenaría la mitad de esta aula tal vez en algunas células en particular así que la escala no es buena pero por qué ayuda porque el pensarlo de esa manera te puede ayudar un poco a pensar las funciones de las distintas partes de la neurona tiene una carita feliz tiene una cosa redonda ahí tiene un cuerpo pero como somos fallos lo llamamos soma ¿viste? guardamos el video tiene un soma que procesa cosas claramente eso es lo que hace el cuerpo tiene pelitos tiene como antenas que de nuevo para ser un poco más técnico lo llamamos en griego rama en griego es dendron por lo tanto lo llamamos dendritas y tiene un eje que se lleva a esa neurona y lo llamamos también en griego latín axis o axón y tiene una parte donde termina la neurona ese triangulito yo les decía estaba hacia el final y acá somos recontra imaginativos porque esa parte la llamamos terminal de nuevo es una versión hiper simplificada de la neurona pero ayuda para recordar un poco muy grandes rasgos sus partes lo que tenemos acá es que no es todo neurona lo que tenemos en el sistema nervioso hay otras células dando vueltas y de a poco les estamos dando el lugar que se merecen una de esas partes espero que esté las primas pobres por así llamarlas son las células que se llaman células de la glia esa es la palabra misma glia es tan chota que viene de la misma raíz inglesa que la palabra glue pegamento como si lo único que hicieran estas pobres minas sea estar ahí para pegar a las neuronas solamente están para soporte dar estructura etcétera esa es una visión clásica hoy sabemos que no es así que participan muchísimo de las charlas entre neuronas les dan de comer les hacen de basurero si no estuviera la glia no funcionaría el resto del sistema nervioso por tanto es importante mencionarlo incluso en un curso que tiene que ver con la cognición porque de a poquito se les está aportando cierto rol en cuestiones cognitivas como la memoria alguna sinapsis y así sucesivamente decíamos que al acabar había un triangulito donde terminaba la neurona y lo llamamos terminal pero si la cosa se acaba ahí esto yo les dije al principio que tenemos charlas entre neuronas y que van cambiando permanentemente no puede funcionar en algún lado tendrá que comunicarse esa neurona con otras todas las cosas que ustedes conocen por otro lado y esa comunicación en general como hay un espacio en el medio de las dos neuronas se da con una palabra una palabra que una neurona le escupe a la otra y la otra tiene que reconocer esa palabra ustedes lo saben también se llama neurotransmisor neurotransmisor es eso es una palabra química que es el mensaje que una neurona le pasa a la otra y el lugar donde se comunican esas dos también tiene un nombre técnico se llama sinapsis un nombre le puso un señor hace muchos años Charles Sherrington es un nombre ambiguo porque significa tanto el lugar donde charlan las neuronas como el mecanismo por el cual charlan significa las dos cosas por eso no es tan bueno el nombre es interesante como descubrió el concepto de sinapsis Sherrington tipo para la época que él estudió esto ya se sabía la velocidad de conducción de un nervio de un eje muchos ejes de esas neuronas yo le decía como se sabía tengo acá un hilo le pongo una corriente eléctrica de este lado y mido el tiempo de estar de esa corriente eléctrica en llegar unos centímetros más adelante unos milímetros más adelante o lo que fuera tengo distancia y tiempo tengo velocidad y es muy rápido de metros por segundo ¿y qué hizo Sherrington? repitió el experimento de estimular un nervio en lugar de hacerlo en un nervio de nudo lo hizo en un nervio rodeado de perro o sea en un perro ¿está bueno? un moro que va a ser un nervio ¿qué hizo el tipo? estimuló una neurona motora y midió el tiempo que tardaba el perro en mover la pata que innervaba esa neurona motor lo mismo que estimular y resistir en el neurono pero básicamente con un reflejo que era mover la pata y descubrió que tardaba mucho más el perro en mover la pata que lo que tardaba en impulso nervioso pero significativamente más y el tipo dijo para acá algo está mal o está muy mal medida la velocidad de conducción del impulso nervioso o acá pasa algo y él dijo debe pasar algo debe ser que entre el lugar donde yo estimulo y que el perro mueva la pata hay algo hay un retraso ¿por qué hay retraso? porque no es la misma neurona que llega desde acá hasta la pata debe haber más de una neurona y cuando charlan esas neuronas que están en el camino la señal se retrasa y ese retraso lo llamó sin antes y ese retraso es el que se cubre con esta palabra química llamada neurotransmisor y es importantísimo eso si nosotros queremos entender la charla entre neuronas tenemos que entender al neurotransmisor tenemos que hacer una biografía no autorizada al neurotransmisor para entender exactamente cómo funciona eso es fundamental para lo que vamos a ver un ratito en términos psicológicos también ¿y qué hace un neurotransmisor? primero hay que fabricarlo hay que sintetizarlo lo fabrica una neurona a veces lo fabrica de cero y a veces comemos los ingredientes que necesitamos por ejemplo un neurotransmisor llamado acetilcolina tenemos que comer la colina para fabricar acetilcolina otros lo transformamos unos en otros pero resulta que cuando vos fabricás cualquier cosa en una célula la célula tiene como unos pacman ahí adentro de ese morfa cualquier cosa esté dando vueltas tiene enzimas que no le gusta nada que haya cosas sueltas hay que proteger a ese neurotransmisor bebé ¿cómo lo protegés? poniendo una bolsita almacenándolo una bolsita de membrana de célula que es la única forma de saber a la célula para protegerlo o sea se almacena segundo paso en la vida del neurotransmisor ok ya lo fabricaste ya lo protegiste ahora tenés que escupirlo tenés que decirle a la otra célula acá está el neurotransmisor acá está el mensaje ya viene la liberación del neurotransmisor pero la parte más importante es que la neurona de allá también llamada posináptica reconozca el mensaje o sea que ese neurotransmisor interactúe con la neurona de allá fase de interacción ahora viene una última fase no menos importante suponete pones la mano en la vela y te quemas te duele y cuál es la respuesta y sacar la mano de ahí para que te buena más tiene que haber un neurotransmisor que señale ese dolor desde la mano a través de la médula hasta el cerebro que diga che que saca la mano de la vela porque la está quemando pero cuando sacas la mano de la vela ese neurotransmisor no tiene que estar más si no, no sirve para nada si yo saco la mano de la vela y el neurotransmisor sigue estando y estando y estando y para que me sirvió sacar la mano por lo tanto tiene que haber una fase de romper al neurotransmisor terminar su acción y eso es la vida del neurotransmisor compañeros síntesis almacenamiento liberación interacción terminación regla neumotécnica salite esa es la biografía del neurotransmisor porque es importante porque la menciono en este curso porque todos estos pasos son la base de la psicofarmacología todos o casi todos los fármacos que interactúen con el sistema nervioso van a interactuar con algo de la vida del neurotransmisor van a hacer que se fabrique más o menos que se almacene o no se almacene que se escupa más o menos van a hacer que la neurona de acá reciba algo o no o sea interactuar con interacción o van a hacer que se rompa más o menos cualquier fármaco que se les ocurra pastillas para dormir antipsicóticos alcohol que tiene efecto sobre el sistema nervioso drogas adictivas van a tener que ver que ver con algún paso de acá y acá hay algo más interesante todavía sumanse que ustedes les presentan pastillas para dormir o sea compran en la farmacia las toman y se duermen la conclusión es que esas pastillas para dormir seguramente le digan algo a una neurona o se interactúen con una neurona porque bueno no los puede recibir tienen un receptor para algo en esas pastillas para dormir por lo tanto cuando se encontraba un montón de productos naturales en general derivados de plantas en la mayor parte de los casos que hacían algo sobre el sistema nervioso la gran pregunta fue entonces ¿de haber receptores para esto? ¿de haber algo que recibe esta señal? y la primera parte de la psicofarmacología fue buscar receptores por ejemplo para cosas que estaban en la naturaleza y te hacían dormir o te hacían despertar y así sucesivamente y se encontraron esos receptores pero pues alguien tuvo una idea ¿y por qué tenemos esos receptores? ¿por qué tenemos receptores para algo que está en la naturaleza? ¿por qué tenemos receptores para el opio? ¿por qué la evolución tuvo que pensar que no dentro de millones de años o miles de chinos que van a ir a fumar de opio? por las dudas tengamos un receptor no suena muy eficiente ¿por qué el sistema nervioso tendrá receptores para pastillas para dormir? para benzodiazepinas ¿por qué tendrá receptores para cannabis? ¿por qué tendrá receptores para alcohol? suena raro evolutivamente que esté ese receptor al pedo que de hecho es así si vos lo pensás de esa manera está esperando y vos te tomes una planta o vayas a la farmacia o lo que fuera y alguien dijo ¿y vos será que estos receptores responden a cosas que nosotros fabricamos y son parecidas a lo que se ofrece en la naturaleza? ¡epa! fue la respuesta es un poco bestia decir eso yo fabrico opio yo fabrico alcohol yo fabrico valium fabrico benzodiazepinas me llenaría de ahí creo pero ¿por qué no buscarlos? y de hecho se encontraron uno a uno fueron encontrándose los mismos remedios que compramos en la farmacia o muy parecidos o que hacen cosas parecidas los fabricamos nosotros y es lo típico ¿qué hace un bebé después de lactar? después de tomar de la teta de la mamá general ¿qué hace? se duerme se duerme porque está calentito con la mamá mimado y qué sé yo y además porque la leche materna tiene benzodiazepinas en dos que nos tiene valium señora mamá usted está dando valium a sus hijos ¿se duerme? por lo tanto se duerme lo mismo algo que dicen algunos y yo jamás lo voy a creer y de esto lo voy a negar frente a la prensa siempre que dicen que la actividad física causa placer anda te vas a correr tres horas en el gimnasio y después los que dicen eso parecen tener algo de razón porque efectivamente la actividad física prolongada genera algo llamado endorfinas que son péptidos opioides parecidos al opio por lo tanto causan un placer no les digo similar porque no son el mismo tipo de péptidos pero al que experimentan tal vez fumadores de opio yo prefiero el opio no son ustedes pero si quieren ir a correr allá ustedes así se pueden hablar de estas cosas en el juguario últimamente pero es fascinante pensar en algo con lo que ustedes van a tener que vivir como psicólogos clínicos o experimentales que son clínicos no sé cómo es la ley acá seguramente no van a poder recetar pero van a tener pacientes que van a estar tratados con fármacos para dormir sí fármacos para calmarse o por el contrario o para despertarse o lo que fuera tienen que saber que cuernos están haciendo esos fármacos en el cerebro si no algo están haciendo mal y si van a ser psicólogos experimentales seguramente también se crucen con alguno de estos fármacos dentro de sus experimentos con animales con humanos con pacientes y así sucesivamente y esta historia primero el producto natural después el receptor después el producto endógeno que hace algo parecido al producto natural es la historia de la farmacología en particular de la psicofarmacología volvamos un poco a los sistemas ya hemos dicho esto los sistemas son un subconjunto de partes y relaciones pero nos falta algo pensé si dijimos que era un conjunto tiene algo que dice ahí estoy adentro acá estoy afuera de ese conjunto nos falta justamente lo que nos diferencie sistema de un sistema una barrera una membrana una frontera una puerta que diga ahora entré ahora no entré y de hecho existe esa puerta y tiene un poco que ver me adelanto un poco para ganar tiempo con la clasificación del sistema nervioso si ustedes tuvieran que clasificar el sistema nervioso en partes no me digan en qué partes pero ¿qué criterios usarían para decir de acuerdo a este criterio clasifico el sistema nervioso en esto y esto de acuerdo a este otro criterio en esto, esto o esto, esto y esto lo que fuera ¿se entiende la pregunta? ¿con qué criterios clasifican el sistema nervioso? ¿qué les parece? eso no es el criterio acá, repito ya dijo central y periférico está bien pero ese no es el criterio esa ya es la clasificación esa clasificación ¿a qué criterio corresponde? ¿perdón? central y periférico justo no corresponde a funciones función sería un criterio de clasificación de acuerdo a función ahora volvemos de acuerdo a función ¿en qué podían dividir el sistema nervioso? ¿en qué y qué? ¿o qué y qué y qué? quiero clasificar al sistema nervioso de acuerdo a su función por lo tanto voy a tener ¿qué sería? ese es el criterio para ella se ha formado una pareja un criterio sería el geográfico el de ubicación ¿dónde está? y ahí lo clasificamos ahora volvemos como central o periférico ¿y qué es? creémonos con este por ahora volvemos ¿qué es central? ¿cómo define el sistema nervioso central y cómo define el sistema nervioso periférico? les dan un cacho de sistema nervioso y te dicen ¿eh? y es central o periférico ¿eh? por dos órganos el tipo de célula las células son las mismas los órganos más o menos es difícil que vos puedas saber y si esto es central o periférico la función no tiene que ver con central o periférico sí pero eso no me dice nada la ubicación es el criterio que estoy usando ahora les pido que me definan qué central y qué periférico ¿el central puede ser que comande? no ¿por el sentido? tampoco eso es una realización de función estoy hablando de ubicación mucho más sencillo el sistema nervioso central está rodeado de huesos por lo tanto todo lo que esté adentro del traño o adentro de la columna vertebral es sistema nervioso central lo que se va de ahí por ejemplo si yo tengo que mover el dedo seguro que hay algo central que da la orden que viene por acá baja por la médula espinal y en algún momento se va de la médula espinal hay una neurona que sale de ahí esa neurona que sale de una prolongación periférica se va de los huesos alguien había dicho por ahí otra clasificación podría ser función y de acuerdo a esa clasificación ¿en qué nos clasifica? motora motora y sensorial hay muchas formas de decirlo podría ser lo que entra y lo que sale la información que entra es procesada de alguna manera la información que sale sensorial y motor o como tengan ganas no hay alguna clasificación más que se les ocurra van bien esas ¿cuál otra? ¿simpático y parasimpático? esa es muy específica no está mal simpático y parasimpático pero tiene que ver con otra un poquitito mayor a simpático y parasimpático ¿qué más podría ser? ¿qué parece? ¿cognitivo y emocional? no cognitivo y emocional sería el mismo militante del PO que tendría que decir son lo mismo compañero que lo demostramos para forzar la sonrisa el control que tengamos el control que sea por ejemplo consciente o inconsciente o voluntario o involuntario o en términos más técnicos somático al que tiene control consciente y autónomo al que está fuera de la conciencia control inconsciente simpático y parasimpático en general son sistemas que están dentro del control inconsciente o sea, en un nivel un poquito más abajo y acá hay una reflexión pequeñísima muy importante para hacer ¿cuál es? está mal la pregunta pero ¿qué les parece más importante? ¿el sistema nervioso consciente o el sistema nervioso inconsciente? términos evolutivos la pregunta no está del todo bien formulada pero ¿qué les parece más importante más relevante? ¿por qué? varios dicen el inconscientismo porque son todos unos malditos estudiantes de psicología pero no sé pero olvídense de Freud y todas esas cosas acuérdense del Freud antes de ser Freud el Freud que nos gusta ¿sí? el proyecto ¿por qué no ser Freud? 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 es más intuitivo digo, es la respuesta inmediata sí, pero eso eso no es lo que te da importancia ¿cierto lo estás diciendo? hay una cosa en tema de velocidad pero no te da importancia eso ¿el inconsciente no solo maneja las funciones vitales sino que se hace un punto de supervivencia? va un poco por ahí imaginemos patologías para tratar hay una patología del sistema nervioso somático o sea, del consciente son muy chotas por supuesto que sí perder un sentido por ejemplo perder la visión o perder una función motora es horrible no te morís en cambio si perdés una función inconsciente autonómica en general tenés más riesgos vitales como si la evolución no hubiera confiado en nosotros hubiera dicho estos giles se van a olvidar de respirar se van a olvidar de que el corazón tiene que latir más rápido si tiene que salir corriendo y más lento si están tranquilos lo sacó de la conciencia lo preservó de nosotros no confió en nosotros la evolución y dejó lo más importante fuera de lo consciente por eso es importante el inconsciente no por todas las otras materias que ustedes tienen en la carrera pero lo que nos falta para hablar de esto de sistemas yo les decía que tenía que haber algo que dijera estoy adentro o estoy afuera estoy adentro o estoy afuera y eso también es vital el sistema nervioso central particularmente es tan importante que está recontra protegido del resto del mundo de hecho nosotros sufrimos un proceso de cefalización o sea se concentró el sistema nervioso en algún lado bichos mucho más simples algunos invertebrados lo tienen distribuidos por todos lados en cambio con la evolución se fue concentrando se fue encefalizando entonces había que protegerlo estás como muy expuesto si tenés todo junto y es muy fácil dar un masazo o bien tomar alguna cosa que sea venenosa y que llegue al ser y que te da pelota por lo tanto hay que protegerla y el concepto este es un concepto muy interesante es un concepto perdón de barrera hay una barrera entre el sistema nervioso central y el resto del mundo es un concepto funcional no es una estructura que tiene un carterito que dice barrera es una función que protege al cerebro del resto del mundo y para esto quiero recordarles una película que si no la vieron véanla porque es obligatoria para esta materia que se llama Despertades si no la vieron búsquenla desde los 80 es una película con Robin Williams y Robert De Niro no creo que la hayas cargado no me di cuenta de decirle cargarla así que se las cuento Robin Williams hace un tipo brillante no es mi ser o es debo decir que se llama Oliver Sacks se llamaba muy hace poco tiempo un neurólogo realmente genial la historia cuenta lo siguiente él estaba estudiando una serie de pacientes en la década de 1960 que estaban dormidos estaban como en estado vegetativo era una situación extraña tenían una enfermedad que se llamaba encefalitis letárgica encefalitis porque era un virus una infección letárgica cuando se hacía dormir no se despertaban por nada pero estaban vivos los tipos simultáneamente con eso se estaba estudiando una enfermedad bastante conocida llamada enfermedad de Parkinson enfermedad que entre otras cosas tiene trastornos motores hace la gente que se mueva más lento tiemble cuando se mueva y eventualmente otros trastornos cognitivos también y se había encontrado que en la enfermedad de Parkinson faltaba un neurotransmisor faltaba una de estas palabras químicas que yo las mencioné hace un rato que se llamaba dopamina entonces era obvia la cura para la enfermedad de Parkinson ¿qué tengo que hacer con la enfermedad de Parkinson? darle dopamina y se hizo eso y no solo no funcionó sino que funcionó mal tuvo efectos adversos cosas raras ¿no? ¿cómo si? a estos tipos les falta dopamina les doy un kilo de dopamina y ni se entera no, no, no se entera mira vos y siguen exactamente igual con los mismos síntomas que antes y acá vienen dos descubrimientos interesantes uno es el de SACS otro es el de la gente que trabajaba en Parkinson la gente que trabajaba en Parkinson dijo che, ¿te acordás? lo que estudiamos en medicina que el sistema nervioso central tenía una barrera que lo protegía del resto del mundo ¿será que la dopamina no atraviesa esa barrera? entonces vos por más que le des kilos y kilos de dopamina al paciente tanto inyectable como con una pastilla ni se va a enterar ah, puede ser ¿no? ¿y por qué será? tal vez es muy grande o no le gusta la barrera o lo que fuera no sé, ¿qué pensaron los tipos? démosle algo a estos pacientes que no sea dopamina pero que atraviese la barrera en este caso barrera hemato-encefálica porque separa a la sangre lo hemato y al sistema nervioso central lo encefálico algo que atraviese esa barrera y en el cerebro se transforma en dopamina y este algo es una cosa de síntesis química en un producto natural llamado L-Dopa si ustedes tienen parientes o gente de conocida o partidos no saben que toman L-Dopa y funcionó brillantemente la L-Dopa se la administraban atravesaban la barrera llegaba al cerebro y el cerebro la transformaba en dopamina y efectivamente los tipos de Parkinson si no se curaban al menos los síntomas se acallaban mucho desaparecían por un tiempo y se acallaban mucho y Sachs pensó che, si los pacientes de encefalitis letálgica fueran como una especie de Parkinson recontra avanzado de tanto que se endentece o tiembla de movimiento se duermen no se mueven más y en ese momento se está empezando el tratamiento con L-Dopa por tanto Sachs lo que hizo fue darles L-Dopa a estos pacientes de ahí el nombre de la película el nombre del libro también que les recomiendo particularmente despertares porque esos tipos se despertaron despertaron y estaban perfectos no se acordaban de nada era como si no hubiera pasado todo ese tiempo estaban perfectos sus funciones cognitivas preservadas sus funciones vitales preservadas después porque es una enfermedad neurodegenerativa el L-Dopa no funcionó más al igual que en el Parkinson el Parkinson avanzado el cerebro ya no puede transformar la L-Dopa en dopamina por tanto deja de funcionar pero vean la película y lean todos los libros de Sachs es particularmente interesante S-A-C-K-S S-A-C-K-S S-A-C-S y si quieren alguno de sus libros les recomiendo particularmente El hombre confundió a su mujer con un sombrero libro de una serie de casos clínicos brillantes el amor que tiene el tipo por los pacientes no se puede creer que el título del libro responde a un paciente que había perdido la capacidad de reconocer funciones abstractas pero en funciones concretas veía todo en forma abstracta una cara la veía como un óvalo entonces cuenta Sachs que en una entrevista este señor fue con su mujer y cuando terminó la entrevista agarró la cabeza de su mujer porque tenía forma de cabeza o algo para ponerse la de sombrero entonces ahí empezó a entender que es lo que le pasaba a este señor pero búsquenlo porque realmente es brillante el libro el hombre confundió a su mujer con un sombrero también hay una ópera de Peter Brook con el mismo nombre hay varias películas basadas en libros de Sachs así que búsquenlos alegremos también hay una autobiografía salió hace poco es belpecísima aquí con un personaje de aquellos era motoquero en los 60 drogadicto gay todo lo que uno tiene que ser en los 60 pero vamos avancemos un cachito más para no para dar dos o tres conceptos no creo que yo iba a hablar de nada cognitivo pero tienen todo un cuatimestre para hablar de nada cognitivo así que tienen pero sí quiero seguir hablando de neurociencia que es donde nos relacionamos con la psicología cognitiva ahí estaba la película y veamos un poco cuáles podrían ser las cuatro cinco seis preguntas contemporáneas de la neurociencia entre muchas otras y estas son algunas que me parecen particularmente relevantes y pueden ser relevantes para el curso de ustedes comienzan hoy una de las preguntas antiquísimas de la neurociencia es dónde están las cosas o sea si las cosas están guardadas en cajas en lugares en el cerebro ustedes seguramente oh no se perdieron todos los gustitos perdón a ver si se perdieron todos los gustitos bueno seguramente recuerden unas láminas que eran muy famosas hace unos años que era una cabeza dividida en partes en cada parte había una cualidad bondad maldad moral violencia etcétera eso que estuvo de moda hace un tiempo responde a una escuela neurológica muy antigua del siglo XVIII llamada frenología que la inventó un señor y uso la palabra inventar con toda premeditación llamada Franz Gall el tipo decía así las cosas están guardadas en cajas perdón ¿el era el que creía que las cualidades correspondían a la forma de tu cerebro por ende tanteaba los planes exactamente no solamente creía que tenías cualidades áreas de cualidades porque era un área de bondad en el cerebro sino que si eras recontra bueno te crecía la área de bondad si eras recontra recontra bueno te crecía tanto que te deformaba el cráneo y te salía un chichón de bondad entonces el libro va palpando cráneos como vos decías eso obviamente es una avanzada no tiene ningún asidero científico ni mucho menos y que hizo la ciencia entonces se fue al otro extremo no hay lugares de nada en el cerebro todo está distribuido todo está por todos lados hoy estamos un poco más en el medio sabemos que hay funciones hay localización de algunas funciones pero son pocas las que uno puede poner el dedo y decir acá está tal función en general están dando vueltas por todos lados y se comunican varias funciones y eso vamos a ver en un rato cómo es que lo sabemos no están los dibujitos pero obviamente otra de las grandes preguntas ya la mencionamos la pregunta de la conciencia para algunos la pregunta con mayúscula entender qué es la conciencia por qué a veces la tardemos qué pasa en diferentes estados de conciencia esa es una de las que esta escuela filosófica les decía la llama el problema difícil porque piensan que no podemos entender la conciencia con nuestro cerebro piensan que está a otro nivel de organización y nuestro cerebro no nos alcanza para entenderlo como les decía la mayoría de los científicos no estamos de acuerdo en esa visión sabemos que estamos muy lejos de entender la conciencia eso no quiere decir que no vayamos a entenderla algún día también nos interesa por supuesto el tema de cuando las cosas andan mal la máquina descompuesta imagínense por ejemplo que acá hubiera que es lo que debiera haber una foto de Stephen Hawking tipo famoso por haber aparecido no una no dos sino tres veces en los Simpsons y la tercera vez Homero lo recibe diciendo oh no ese maldito lisiado otra vez ¿qué le pasa a este tipo? ¿por qué? ¿quién lo detiene? porque se murieron los nervios que le dan de comer a los músculos por eso esa enfermedad se llama amiotrófica A por no miopor musculo trófico por dar de comer y no tenemos idea de cómo recuperarlos no son enfermedades degenerativas que se mueren nervios se mueren neuronas la verdad que estamos lejos de entender cómo recuperarlas pues igual vamos a hablar un poquito más al respecto pero eso es una de las grandes zanahorias de la neurociencia entender cómo curar es uno de los grandes objetivos conocernos y también saber cómo hacer para que estemos bien cuando no estamos bien para todo esto nos ayudó muchísimo la tecnología así como hace unas décadas digamos todavía para entender una función del cerebro que había que hacer y abrir el cráneo sacar un cacho del cerebro y ver si se perdía la función bueno sí se perdía la función pero también se perdía el paciente o la rata o el sujeto no era una metodología muy rica muy limpia para hacer hoy podemos ver el cerebro desde afuera hoy la tecnología nos permite usar mucho más que nuestros sentidos y esto ustedes van a ver en este curso varios ejemplos de estas técnicas de análisis de imágenes cerebrales que si las usan bien es importantísimo en que las usan bien les puede permitir decir y esta área se activa relativamente cuando pasa tal cosa cuando ocurre tal función etcétera ese cuando los usan bien no es menor pues la estadística acompañando de esto es muy complicada así que muchas veces van a encontrar noticias en los diarios del género periodístico que se suele llamar un grupo de científicos que es cuando una noticia empieza diciendo un grupo de científicos de la universidad de ya lo hubo en CH Michigan en Massachusetts en Massachusetts descubrió el área del cerebro de la violencia o de la moral o de River o de lo que se les ocurra no, vinga no descubrieron nada si en todo caso encontraba una correlación entre que se activa un área del cerebro y estás haciendo algo eso no quiere decir que haya causalidad pero eso es algo que seguramente van a analizar no solo en esta materia sino en varias que tengan en la carrera entender la diferencia entre correlación y causa que es importantísimo para cualquier cosa de quien alasar entonces yo les decía en esta forma de conocer el mundo es a través de los sentidos y los sentidos no se alcanzan para ver las estrellas para ver las células para ver las bacterias necesitamos extensiones de sentidos y la tecnología para la neurociencia fue eso extensiones de sentidos que nos permitieron por ejemplo ver la actividad del cerebro después está puesto esto como de vuelta en el paraíso y se refiere a otro de los mitos del cerebro tal vez se han escuchado en distintas formas una de las formas en las cuales se puede expresar y esto es una forma más bien argentina expresando es neurona que para neurona que cierra o sea eso fue lo que se dijo hace muchos años con los trenes en argentina tienen que parar tienen que cierra en una década bastante nefasta y esto es lo que todo el mundo cree en general en el cerebro adulto si se pierde una neurona cagaste en términos técnicos básicamente o sea no hay nuevas neuronas en el cerebro adulto de un vertebrado y hoy sabemos que no es así permanentemente hay áreas del cerebro humano que fabrican nuevas neuronas hay neurogénesis en el cerebro adulto y es interesante entender cómo se llegó a este concepto lo descubrió un investigador que está hace muchos años en la universidad Rockefeller se llama Fernando Lotte el tipo estudiaba los cantos de los pajaritos estudiaba ¿qué pasa? cantan los pajaritos para levantarse las pajaritas como un todo de especie y él descubrió que los pajaritos cantaban muy distinto de una estación a la otra pero no un cachito distinto muy diferente y dijo che, con las mismas neuronas estos no pueden hacer eso no, no puedo derivar matemáticamente este canto del que tuvieron la estación pasada y dijo debe haber nuevas neuronas que producen ese nuevo canto que hizo la comunidad científica como corresponde ser cago de risa y eso demostró que no que hay efectivamente nuevas neuronas en el cerebro de los pajaritos ¿qué dijo la comunidad científica? esposa de pajaritos el soedero y otros descubrieron que ocurría en ratones en ratas en simios y en humanos o sea que hay neurogénesis en el cerebro adulto fíjense cuando juntemos esta pregunta la del paraíso con la máquina descompuesta cuando entendamos qué hace que una célula que no sabe quién es se transforma en neurona va a ser la cura para las neuronas neurodegenerativas va a ser la cura para el Alzheimer para el Parkinson para el Huntington tal vez para las creosis laterales y sucesivamente estamos muy lejos de eso pero hay mucha investigación en el mundo en ese camino y el último concepto que me refiero tiene que ver con esto de podríamos llamar las puertas de la percepción ¿por qué es llamado así? a ver si llego ¿por qué es llamado así? por una banda muy conocida volvemos a California en los 60 la banda de este señor que es gracias no es Andrés Palamaro muchos más cultos que mis alumnos este señor tenía una banda en California en los 60 llamada The Doors las puertas ¿por qué se llamaba The Doors? por un libro un libro que era muy famoso en esa época que se llamaba Las puertas de la percepción de Albus Huxley ¿se acuerdan? Un mundo feliz en un libro en el cual Albus Huxley contaba sus experiencias con mezcalina una droga dura muy peligrosa si no la maneja bien realmente es de las más peligrosas que puede llegar a haber pero así como Morrison le tomó prestado el nombre a Huxley Huxley también lo había tomado prestado lo había tomado prestado de un poeta un poeta maldito muy anterior llamado William Blake que había escrito algo así como si las puertas de la percepción se abrieran todo le aparecería al hombre como es infinito ¡chan! no se hace el pis ¿no? muy fuerte esa frase interpretemos los términos de psicología cognitiva que de eso estamos hablando ¿qué quiere decir esa frase? si las puertas de la percepción se abrieran todo le aparecería al hombre como es infinito que no tenemos idea de cómo es el mundo no sabemos cómo es el mundo ni si hay un mundo podrían decirlo más extremistas lo que sabemos es lo que las puertas de la percepción nos dicen sobre el mundo las puertas de la percepción son los sentidos y los sentidos son truchos son mentirosos inventan cosas y roban cosas pregunta típica ¿tienen medias puestas? sí ¿verdad? si no hay truco no se preocupen hasta que les pregunté ¿eran conscientes de que había algo tocándoles el pie y no era el señor de al lado? no, no eran conscientes es una trampa una trampa de las puertas de la percepción cuando se pusieron la media a la mañana algo dijo me están tocando el pie y al ratito se olvidaron no, no se olvidaron el sentido dejó de informar del cerebro se adaptó la palabra técnica es adaptación sensorial por lo tanto para me falta muchísimo así que es un buen momento para parar me parece ¿sí? sí, falta horas y horas falta todo el cual y más o menos es un buen momento para parar y rememorar un poquito lo que dijimos ¿sí? pues hablando en términos muy pero muy pero muy generales de que la ciencia y en particular la psicología y más en particular todavía la psicología experimental y la cognitiva sirve para una cosa que es para conocernos conocernos a nosotros mismos y después les hablé un poquitito de algunas cuestiones estructurales del cerebro de las neuronas de la sinapsis y un cachitito llegamos a meternos en dos o tres preguntas de la neurociencia incluyendo una de las preguntas más fascinantes que es la percepción cómo entendemos cómo entendemos el mundo hay algo en común en todo lo que yo les dije que no llega a definir ese algo en común es lo que tenemos entre las dos orejas lo que somos es el cerebro somos un cerebro con patas y no podemos definirlo no nos alcanza lo que sabemos para definirlo un científico no puede definir el cerebro entonces lo que tiene que hacer es pedirle ayuda a los que sí pueden hacerlo por ejemplo a los poetas y hubo una poeta que lo definió mejor que nadie al cerebro fue la poeta Emily Dickinson que en su poesía llamada El Cerebro escribió El cerebro es más amplio que el cielo y más ancho que el mar y yo agrego que ahí adentro cabe todo cabemos nosotros y hasta acá con un curso sobre cognición muchas gracias y hasta acá y hasta acá y hasta acá